Como es la atención y seguimiento del financiamiento entregado Inicia en Santiago de Cuba el proceso Onceno Congreso de la UJC La primera reunión se efectuó en el municipio Mella donde los militantes patentizaron su apoyo a las medidas y a las transformaciones del país Después de un exitoso proceso en la base, comienzan las asambleas municipales en la provincia de Santiago de Cuba por el municipio Mella Un municipio con tradiciones en los resultados y el aporte de sus jóvenes en cada uno de los procesos de la organización de vanguardia de la juventud cubana con todas sus organizaciones estudiantiles, movimientos juveniles Hoy no podía ser de manera diferente Un debate maduro, creativo, comprometido Nuestros jóvenes han ratificado que somos continuidad y de que tu futuro es hoy Analizar la vida interna, el compromiso de los integrantes de la organización y la continuidad de la UJC en la revolución cubana centraron el debate El 14 de diciembre concluye el proceso en los nueve municipios y los seis distritos de Santiago de Cuba El 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas nos recuerda a esta generación que no seamos simples espectadores que somos el presente y el futuro del país Johanny Soria y Brita García Alberteris Sistema Informativo de la Televisión Cubana